Este jueves inició una nueva jornada de pasaportes donde se llega hasta Ocaña para que los ciudadanos que tienen la intención de viajar al exterior expiden el documento y tenerlo a la mano, pues en planeado o no, los viajes están a la vuelta de la esquina con la eliminación del visado para los colombianos en muchos países europeos. Es muy importante, hay inscritos casi 160 personas para poder hacer esta expedición, la gente está muy interesada en obtener estos documentos y esas jornadas se hacen por la misma solicitud que nos hace la ciudadanía aquí en la provincia de Ocaña. La jornada se extiende hasta este viernes con el fin de que se pueda atender a todo el personal que se inscribió y quienes aún no lo han hecho y pueden tener todo el tiempo para hacer la diligencia para obtener el documento que hoy en día es necesario tener. Va hasta el día de mañana la jornada, todo el día tienen ya unas inscripciones realizadas, pero los que no se han inscrito todavía lo pueden hacer para que participen de esta expedición del pasaporte. Esta nueva jornada hace parte de las acciones de la Gobernación de Norte de Santander en el sentido de facilitar la obtención del pasaporte.